Hola, hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a nuestra sesión de hoy en la que seguiremos analizando la dramaturgia del vestuario y podréis seguir observando la generación de ambientes a través de las escenas que seguiremos analizando. En esta sesión de hoy introduciremos además otro tema crucial que nunca ha de perder de vista un diseñador de vestuario y es el que se refiere a la economía de medios. El total de trajes realizados para este espectáculo ronda los 200, en concreto 187. Muchos o pocos es un concepto relativo pero si lo confrontamos con la media que se produce para un espectáculo en España son francamente muchísimos. En lo que a mi carrera se refiere es el espectáculo en el que más vestuario he tenido que diseñar jamás y ya son cinco los espectáculos que he vestido para el BNE que es la compañía más amplia que existe en España junto con la Compañía Nacional de Danza rondando ambas una cantidad similar de intérpretes y que está en torno a los 50 aproximadamente. Es por ello por la cantidad de intérpretes pero también por la cantidad y variedad de escenas que la componen que la bella Otero se presenta como un espectáculo tipo perfecto para ahondar en este concepto de la economía de medios. La economía de medios afecta fundamentalmente a cuestiones obviamente de presupuesto pero también a logística a varios niveles. En cuanto al presupuesto un buen planteamiento de diseño respecto a la economía de medios nos permitirá ahorrar en cantidad de prendas a producir lo que tendrá efecto en ahorro de tejidos y en cantidad de prendas a confeccionar y por ende a un sustancial ahorro económico. La economía de medios respecto a la logística afecta a un vestuario a muchos niveles. Un diseño de vestuario bien planteado aminora la cantidad de prendas de un espectáculo no sólo a la hora de producirlo o confeccionarlo sino también a la hora de su almacenaje, su transporte y su higienización. Aunque a priori os pueda parecer un asunto menor, el espacio y las condiciones del lugar de almacenaje son fundamentales para el buen mantenimiento del vestuario. Asimismo la logística que implica la higienización de un vestuario, sobre todo si hablamos de grandes cantidades de prendas como las de este espectáculo, es también un factor muy a tener en cuenta. En cuanto al almacenaje de vestuario de compañías como el BNE o la Compañía Nacional de Danza, cada una cuenta con sus propios almacenes de vestuario que incluyen no sólo el enorme espacio necesario para albergarlo sino que además para su manutención y organización se ha creado una sofisticada plataforma informática o sea una aplicación que permite mediante un sistema de signaturas que cada prenda, cada accesorio quede exhaustivamente inventariado para que actuación tras actuación todo se mantenga fiel y en las mismas condiciones que el día del estreno. Esta labor que ataña el almacenaje de las prendas es un complejo sistema que se hace necesario máxime si os digo que cada elemento que forma parte del vestuario del BNE es patrimonio nacional del país y en ese sentido obliga a una labor de mantenimiento de altísima exigencia. En cuanto a la higienización del vestuario, cada compañía nacional posee sus propias lavanderías en cada sede. Las lavanderías en sede se componen básicamente de lavadoras, no se utilizan secadoras pero sobre todo no están preparadas para el lavado en seco así que una de las premisas que hemos de acatar todos los diseñadores de vestuario que trabajamos para estas instituciones es que toda prenda que ideemos pueda ser lavada en agua, no se permiten prendas que sólo admitan el lavado en seco. De hecho cada diseñador firma una cláusula en su contrato que le obliga a garantizar el lavado en agua de toda prenda que creemos. Pensad que la ropa para danza se suda muchísimo y se hace necesario lavarla muy a menudo y que estamos hablando de 300, 400, 500 kilogramos de vestuario por función. Tener que llevarla a una lavandería externa supondría un gran esfuerzo logístico y económico. Hay multitud de elementos pequeñitos que podrían extraviarse si no se tiene un exhaustivo control de cada uno de ellos lo que hace inviable la externalización de los procesos de lavado. El transporte de vestuario sobre todo para giras nacionales e internacionales es otro elemento a tener en cuenta y donde la economía de medios juega de nuevo un papel fundamental. Pensad que para el traslado de estas cantidades ingentes de vestuario, así como para las masivas escenografías, se contratan trailers de gran capacidad y que la organización para el transporte de cada espectáculo exige un gran esfuerzo y especialización por parte de los profesionales que dirigen estas operaciones. En el caso del BNE, la persona responsable de toda la organización del vestuario sea almacenaje, higienización, mantenimiento y transporte se unifica en la figura de la regidora de vestuario, en este caso Chus García, quien realiza una enorme labor organizativa para que el vestuario se mantenga en las mismas condiciones que el día del estreno. Ella es una de las máximas responsables de que la economía de medios esté bien aplicada por cada una de las partes que formamos parte del equipo de cada producción. Pero la economía de medios en referencia a la logística de un vestuario también afecta a la puesta en escena. Hemos de minimizar los cambios de vestuario de cada personaje sin que ello vaya en detrimento del efecto escénico que se busca. Para que esto se entienda mejor pondremos como ejemplo los cambios de vestuario que hubo de realizar Patricia Guerrero para su personaje de la Bella Otero. Como ya os he avanzado, el espectáculo cuenta con 13 escenas y el personaje de la Bella Otero está presente en todas ellas, mostrando siempre un aspecto distinto. Cada cambio está milimétricamente cronometrado por la música que tiene su tempo original y que no puede modificarse, de modo que toda la técnica y la regiduría, y esto incluye los cambios de vestuario, han de estar milimétricamente organizados y supeditados al tempo de la partitura. En la primera escena, que se correspondería con esa romería y la violación que ya hemos visto, así como en la segunda, que es cuando escapa con un grupo de gitanos itinerantes, luce la misma base. Me refiero a enaguas, falda roja de terciopelo, fajín, blusa y pañuelo. Para llevar a cabo ese rapidísimo cambio nos servimos de la propia acción dramática, ya que durante el transcurso de la violación le arrancan el chal oscuro y el delantal el negro, de modo que para la segunda escena, donde pueden haber pasado ya varios meses entre una y otra, lo único que ha de ponerse es ese chal rojo y en tanto las gitanas, durante la escena, le colocan el mandil colorido que observáis en el boceto, ofreciendo así una apariencia completamente diferenciada de la anterior, cambiando muy pocos elementos. De este modo observaréis que, como hemos dicho, el vestuario es un apoyo a la dramaturgia, pero en ocasiones la dramaturgia apoya las necesidades del vestuario. Tras esa escena con los gitanos, ella escapa con un duque que se la lleva a la ciudad y nos encontramos con la escena de la ópera que vimos en la sesión anterior. Con esa escena inauguramos la serie de cambios complicados que hubimos de afrontar porque el cambio de look es completo. Hubimos de simplificar muchísimo el vestido rosa palo porque, si os fijáis en el boceto, el vestido era mucho más elaborado que el que finalmente sacamos a escena, pero a fin de que Patricia llegase a tiempo para sentarse en el palco desde el que observa la ópera Carmen, debimos simplificarlo al máximo para que la dramaturgia y los tempos no se vieran afectados y, de hecho, no sólo no se vieron afectados, sino que de nuevo vuelven a prestar servicio a los cambios de vestuario, porque en la escena de la ópera observamos que ella y su acompañante llegan tarde a la representación. Este hecho queda naturalmente implementado en la narración al tiempo que nos permite completar el cambio de vestuario. Otro ejemplo de cómo a veces la dramaturgia es la que presta un servicio al vestuario. Necesitábamos que este fuera un vestido un tanto insustancial, por un lado para reforzar la espectacularidad del cambio que sufrirá más adelante y porque además necesitábamos hacer uso de este vestido en varias de las escenas sin que llamase demasiado la atención. En la sesión anterior ya habéis visto las escenas en las que aparece este vestido. Nos servimos del hecho de que en la escena de Carmen el vestido se ve bastante poco tras el palco desde el que observan la ópera y en la escena siguiente se acompaña de un vistoso mantón que es el que adquiere todo el protagonismo. El minimizar la cantidad de trajes es importante no sólo por las razones que hemos explicado sino porque no es ético, por el gasto económico que supone, máximo en una entidad pública como es el BNE, pero tampoco es estético porque demasiados cambios pueden convertir un espectáculo en un simple pase de modelos y frivolizar su contenido. La escena siguiente es la que muestra a la Otero, como observáis aquí en ropa interior. Se trata de una escena de tocador donde una camarera ayuda a la Otero a vestirse. Durante esa escena y de un modo perfectamente orquestado asistimos a la transformación del personaje. Se trata de una transformación completa que se realiza a vista de público, pues es durante la misma cuando se le coloca la peluca y se le otorga el vestido con el que adquiere ya la plenitud de su personalidad. Y se presenta al público en todo su espendor ya como la bella Otero con todos sus atributos. Esto es la peluca y este vestido que hemos dado en llamar polivalente y que es justamente este que habéis visto en el encabezado de estas sesiones que venimos tratando. Se trata de un vestido en terciopelo rojo con adornos en negro. El apelativo polivalente obedece a que aparece en muchas escenas con visibles transformaciones. La primera vez que lo veamos aparece acompañado de esta lujosa chaquetilla de corte español en los mismos tejidos que el vestido, luciendo apliques de pedrería en azabache. Este será el conjunto que luzca en escena y que presenta durante la gira internacional que la Otero realiza junto con su representante y enamorado por toda Europa y América. En la imagen solo veis tres de las posiciones que puede adquirir este vestido, aunque hay una cuarta para la que no hice boceto y que se trata de que la pieza esta que conforman los volantes se convierte en una especie de capa o gran estola y que utiliza en otra de las escenas. Con este diseño hemos conseguido vestirla de forma variada en cuatro momentos distintos a partir de un único diseño. Esto al tiempo que beneficia a la economía de medios va generando una imagen reconocible e icónica del personaje. En este pequeño corte de a continuación veréis algunas de sus posiciones. Gracias por ver el video. Otro de los vestidos importantes del espectáculo es el que luce la bella Otero caracterizada como emperatriz bizantina. El referente principal de este diseño es la icónica sesión de fotos que le realiza el afamado fotógrafo Leopold Reutlinger en 1901. Estas fotos son las originales, las de esa sesión. Este es el personaje real y aunque las prendas que diseñé toman este documento como clara referencia, el carácter de época, y aquí os remito a cuando abordábamos el tema de la generación de ambientes, proviene de la pintura simbolista de las mujeres de Gustave Klimt y Gustave Moreau. Quería imbuir al personaje de la Otero de esa idea de la femme fatal que tanto desarrollo conoce en esta época. Necesitaba nutrir al personaje de esa cualidad y las figuraciones de ambos pintores, tanto Klimt como Moreau, en sus salomés, sus judíts, sus sirenas, se ajustaban perfectamente al carácter y a la atmósfera que pretendía recrear con este look. El decorativismo de los ropajes representados por Klimt fue una guía fundamental para concebir la calidad de los tejidos que aplicaría a este diseño. Lo que vemos ahora son las múltiples versiones del mito de Salomé que pintó Gustave Moreau. Tomé de esa atmósfera el clima necesario para este diseño del que os hablo y que veremos a continuación después de estas imágenes. Pero quiero que os fijéis en esos brillos que disuelven las formas, la calidad de joya que desprenden sus pinturas fueron el referente estético fundamental que nutrió el concepto de este diseño, pero también el personaje de Salomé. Es una referencia para seguir construyendo la personalidad de Lautero a través del vestuario. El mito bíblico sobre Salomé cuenta que pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata y es justamente ese episodio el que muestra esta serie de pinturas de Gustave Moreau. Existe un indudable paralelismo entre la frialdad de Lautero para con sus amantes y la de la Salomé de Gustave Moreau y la del mito en general al exigir la muerte del profeta. De hecho si os fijáis en la sesión de fotos de Lautero original, esa de Reutinger, ella mantiene una pose idéntica a las de la Salomé de Moreau con el brazo alzado exigiendo la cabeza del Bautista. Y así también fue como la representé yo en mis bocetos. Esto con respecto a los ambientes pero con respecto a la economía de medios también se ha aplicado a este vestuario. Por exigencias de la dramaturgia se hacía necesario un vestuario de igual riqueza suntuaria para Lautero en dos de sus escenas y no podíamos repetir modelito porque eran dos momentos distintos que además exigían argumentalmente que ella luciera distinta en cada ocasión. Así que de nuevo este modelo de emperatriz bizantina es un convertible que adquiere dos posiciones distintas a partir de las mismas prendas. Este vestido aparece en la escena de Foli Berger en la que la bella Otero baila una danza psicalíptica y posteriormente vuelve a salir transformado para la escena que ofrece Lautero en el restaurante Maxim's por su 30 cumpleaños, cena a la que son invitados nada menos que seis monarcas de los principales países europeos, todos ellos amantes de Lautero. Y así nos vamos acercando al final de este espectáculo. Ahora os pondré un pequeño corte donde aparece este diseño en escena. Hemos visto que Carolina Otero sufre una metamorfosis para pasar de la jovencita de pueblo que era para convertirse en una gran cortesana. A continuación asistimos a una última transformación muy notoria porque implica un cambio de intérprete. Como os comentaba, la vida de esta mujer se prolonga casi 100 años. Esta segunda metamorfosis tiene que ver con la ruina económica y con aquella a la que le llevó la caída de los años. De pronto ya no era la joven arrebatadora de sus años de gloria y es el personaje de Rasputin, interpretado en este caso por Rubén Olmo, el director de la compañía, quien le muestra su desbaratamiento. En un momento de la escena la joven Otero se transmuta en una bailarina de edad madura que representa su dramático final. El vestuario elegido para este momento dual es igualmente dual. Se trata de un vestido asimétrico que da la impresión de ser dos vestidos en uno. En este diseño la preeminencia del negro es superior a la del rojo. Realizado en terciopelo negro colocamos unas veladuras de flecos en ese mismo tono, o sea en negro, que al desplegarse dejan ver un vaporoso interior en rojo. Los tonos rojos se despliegan con el movimiento de las bailarinas. Acentuamos la dualidad de la prenda concibiendo ambos vestidos como espejos el uno del otro. Si una de ellas tiene ciertos elementos a la izquierda de la prenda, la otra los tiene justo al lado contrario. El efecto buscado, la intencionalidad dramática de estos dos vestidos pasa por el hecho de que al colocarse una frente a otra otero, la madura pueda dar cuenta del peso de los años. Y como colofón a estas sesiones tendremos la oportunidad de ver el trailer promocional completo. Os advierto que este es un privilegio muy exclusivo al que sólo podéis acceder vosotros los matriculados a estas sesiones. Este vídeo no está expuesto al público y es el que utiliza el BNE para la distribución nacional e internacional del espectáculo. Así que espero que lo disfrutéis y podáis comprobar todo lo que hemos venido hablando hasta ahora. Por si os habéis vuelto muy fans de la Bella Otero, os cuento que en YouTube hay una versión corta de este vídeo promocional que incluye además algunas imágenes que no aparecen en este que veremos a continuación. Y sobre todo recordaros que el vídeo no es el ámbito natural de este espectáculo y que muchos efectos que sí se consiguen en la representación en directo quedan en la grabación un tanto disminuidos. En todo caso, espero que lo disfrutéis y que todos los temas que hemos abordado os hayan resultado útiles e interesantes. Me despido hasta la próxima ocasión. Mientras tanto, pero también después, sed felices. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Que se vive sin frenos! ¡Que comience la magia! ¡Que se vive sin frenos! 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 Gracias.